Vale pues compadre continuamos en esta bonita velada musical Vamos a enviarles un corridazo, este corridazo va dedicado para toda la raza de la construcción que le jala macizo compadre Se llama el perseverante y suena y dice pariente vamonos La polvadera viejo Échale con tu mamá aquí Y arriba San Juanito de Angelista viejo Arriba que se tuvo la pariente Y yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Es mi refrán favorito Y no es que me guste el pleito Pero cuando pego un grito se viene a lo que me atengo No me gustan los problemas No le causo mal a nadie Más sé que algunos lólidos quisieran aniquilarme Pero les faltan motivos y eso es lo que más les sabe Me dicen perseverante porque yo nunca me rasco Mi única competencia será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura No me asultan los de abajo Y que suene bonito la polvadera compadre Hay levado Jesús Úñiga Saludas Úñiga Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Que si robó Que si mató Que a Chuchita la bolsearon Si querían un juguetito Conmigo Se equivocaron El tiempo es un gran tesoro Y no pienso malgastarlo Es por los cuernos al toro Para que andarle rodeando Voy a lograr lo que quiero Puede morirme peleando Me dicen perseverante porque yo nunca me rasco Mi única competencia será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura No me asustan los de abajo Ay, quedó compadre el corridazo Saludos viejo